¿Cuál fue el caso de los compatriotas? 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 No, sacarse no, la verdad que no, tenemos un nuevo reto, una nueva oportunidad de conseguir lo que venimos queriendo, lo que quiere toda la gente, con jugadores nuevos, fortalecer un poquito más el equipo. Yo creo que tenemos un muy buen plantel y podemos pensarlo en grande, así que uno se va a preparar para eso, para darle alegría a la gente. ¡Gracias!